¿Qué tal amigos de CeroLag? Hoy vamos a hablar de un equipo que a mí me gustó su hermano menor, su antecesor, que fue el Moto G60. Ha llegado el Moto G60S. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que veremos? ¿Qué hay de interesante? ¿Qué no hay de interesante? Primero vamos a ver qué es lo que trae la cajita y vamos a ir hablando un poco del producto. Como ustedes pueden ver, ya esta generación marcó mucho un azul mate en las cajas. Obviamente vamos a tener el color verde distintivo de la familia G. Vamos a ver que va a tener Turbo Power. Este me parece que es de 50 watts su carga rápida, así que eso nos va a ayudar mucho cuando tengamos prisa. Vamos a ver que también tiene un procesador MediaTek, aunque dice que es mejorado en esta ocasión. 6 GB en RAM y 128 de almacenamiento, que también es expandible hasta los 500 GB. Esta cámara es una de las mejorcitas dentro de la familia. Está abajo de la del G100, que es una brutalidad. Así que si tú quieres como que empezara a crear contenido, puede ser una buena opción. Si te gusta Motorola, a mí lo que me gusta de Motorola es la estabilidad que nos ofrece, sobre todo a la larga. Si abrimos la caja, vamos a ver al equipo. Bueno, primero vamos a ver, obviamente, la papelería. Vamos a encontrar que va a venir el instructivo para conocer el equipo, que sepas los pormenores, que no lo debes de estar tirando, aventando en agua, donde está cada cosa. Obviamente todas las cosas de garantía y cuidados del equipo. El pinchito para abrir la bandeja y meter tu sim. Y eso es todo lo que vamos a encontrar en este primer cosito. Después de eso, vamos a checar esto, que aquí hay algo muy interesante. De hecho, fíjate que esta vez la presentación hasta me gustó un poco más. O sea, checa aquí, generalmente este nada más es un papelito transparente, un plastiquito. Esta vez es un cartón negro. Uy, y esto, esto nos dice por qué es diferente. Este cable es de C a C. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir una carga más rápida, porque como les dije, el cargador es de 50 watts. Chequemos que hay algo interesante, es que aquí nos va a permitir cargar 12, porque mira, aquí está este que es el cable que está aquí, el de USB tipo C a USB tipo C, pero además tiene el clásico, ¿no? Aquí tiene la entrada grande, la hembra. Por si tienes un cable USB tipo C normal, para que no le sufres tanto, por si se te pierde o algo le pasa a este, que muchas veces pasa, puedes usar un cable USB tipo C normal, y ambos te van a servir para cargar con 50 watts. Y 5000 en batería, es algo muy, muy bonito. Esto quiere decir que va a cargar en menos de dos horas aproximadamente. Incluso lo que les estaba diciendo del cargador, aquí nos dice 12 horas de poder en 12 minutos. O sea, nos está presumiendo que en 12 minutos vamos a tener mínimo el 50% de carga. La pantalla va a tener una tasa de refresco de 120 Hz. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas veces se puede actualizar una pantalla en un segundo? Si a ti te gustan los videojuegos tipo shooters, tipo Call of Duty, es una buena opción. No vas a tener tanto lag, vas a tener una actualización prácticamente al momento, y no sufrirás tanto. Hay que ver qué tan cierto es con su procesador. Esto lo pondremos a prueba. Vamos a ver el módulo triple. Un momento, no, si es cuádruple. Aquí está el chiquito. Vamos a ver que este equipo ya viene con su funda, pero aquí algo interesante es que la funda, a diferencia de la mayoría, no es totalmente transparente. Es un poco ahumada. Y este equipo, chécate nada más ese color y este detalle, ¿eh? Con el lector de huellas atrás, que a mí me gusta más que al lado. Va a contar con puerto USB tipo C. Aquí está, obviamente, el altoparlante, la bocina. Y afortunadamente contamos con jack de auriculares, porque el problema ahorita de la gama media-alta es que varios están sacrificando el jack de auriculares. Bueno, pues quitemos esto. Bueno, próximamente te vamos a estar hablando de qué tal nos parece este equipo. Por el momento tienes que saber que en la caja vas a encontrar el equipo, la funda que en este momento se me cayó. Escuchamos el bonito Hello Moto, que es un cargador de 50 watts y un cable que es de C a C. Ok, entonces va a ser un poco más rápido. Aquí nos va a estar empezando a pedir que lo configuremos. Ahorita, chiquita, ahorita vamos a configurarte. Y, bueno, próximamente vamos a estar hablando de este equipo. ¿Qué es lo que te gustaría saber de él? Vamos a encontrarlo actualmente en un precio menor a los 8 mil pesos en el mercado mexicano. Es una de las buenas opciones. Si a ti te gusta la marca Motorola, que por el momento sigue siendo una de las más fuertes en México y América Latina. Aunque por ahí le están pisando fuerte los talones. Entonces, vamos a ver cómo reacciona Motorola. Vamos a hablar pronto qué tal nos pareció. Si es cierto que este chipset Mediatek está mejorado. No recuerdo ahorita el modelo. Solamente recuerdo que el fabricante dijo mejorado. Así lo puso. Vamos a hablar de él próximamente. Y, bueno, nuevamente me despido. Yo fui Bebeto López. Gracias por estar con CeroLag. Y esperamos todas tus dudas, comentarios, críticas y, sobre todo, buena vibra aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te cuesta? Suscribirte. Haznos pago. Muchas gracias y hasta pronto. Tú estás con CeroLag. ¡Suscríbete!